¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez nos encontramos en el fraccionamiento Xochihuacán donde te traigo una casa de super oportunidad a un super costo esta casa te va a salir en 490 mil pesos esta casa está construida en 90 metros de terreno y tiene una construcción de 54 metros ya esta casa viene con dos recámaras viene con su baño completo sala, comedor, cocina, estacionamiento para dos autos viene con patio trasero va a volar, tienes que aprovechar porque esta casa está a un super precio 490 mil pesos, estamos aquí en el fraccionamiento Xochihuacán vamos a pasar a conocerla antes de ingresar a la casa te comento que toda la casa ya viene con protecciones o sea que ya no vas a tener que hacer ningún gasto más que venir a habitarla vamos a ingresar pues vamos a ingresar a conocerla aquí al abrir la puerta nos vamos a encontrar con lo que sería el espacio de lo que es la sala tenemos el espacio del comedor y tenemos el espacio de la cocina aquí también ya contamos con un poco de material este material te lo vamos a regalar tenemos un poco de cemento, un poco de arena y también tenemos azulejo para que le coloques a tu baño pues vamos a ingresar a lo que es el patio trasero en el patio trasero ya tenemos aquí un techado para que te proteja del sol cuando quieras lavar tu ropa ya cuenta con su lavadero y un pequeño espacio en concreto el demás espacio de lo que sería tu patio trasero viene en terracería aquí puedes poner tus tendederos tener a tu mascota sin ningún problema también te das cuenta que aquí ya tenemos un boiler y como te comentaba ya tiene todas las protecciones alrededor de la casa para que no tengas ningún problema esta casa está a un super precio 490 mil pesos dos recámaras, un baño completo una casa completa por ese precio no vas a encontrar en ningún lado pues vamos a ingresar a una de las recámaras las puertas vienen en lo que es madera color blanco tenemos un espacio estamos hablando de 3 por 4 la habitación también tiene cada habitación su ventana tenemos un baño completo que te comentaba que este baño le habían quitado el piso y lo iban a cambiar pero te vamos a regalar el azulejo para que ahora sí que tú lo hagas también este baño completo ya cuenta con un cubo de luz que le va a dar iluminación así como ves esta casa así es como te la vamos a entregar ya tiene lo que es azulejo en todas las áreas húmedas pues vamos a ingresar a conocer la segunda habitación te cuento que también tenemos lo que es una puerta de madera en color blanco está muy bien cuidada ya que esta casa nunca se habitó y tienes que aprovechar esa oportunidad ya que sería como una casa nueva para ti por 490 mil pesos está un super precio esta segunda habitación también tiene lo que son 3 metros y medio por 4 y medio estamos en el fraccionamiento Xochihuacán Xochihuacán está ubicado en la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún si quieres conocer esta casa tienes que llamar al teléfono que te aparece aquí abajo o también síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que si quieres un terreno una casa en Pachuca tienes que venir con nosotros nosotros tenemos las mejores casas y las mejores oportunidades esta es una oportunidad también si quieres comprar, vender o rentar nosotros te apoyamos haz tu cita, llámanos mándanos tu what te mando mi catálogo digital y nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!